MÚSICA Ahora voy a partir sin problemas al de Sevilla Yo tenía una actuda ¡Tu frente es como deslumbra! No te veo ni por walk y talky, tranqui, chaval Te veo apoyando el maquilloso y el chacal ¿Como me pagas nadie? Si va a pillar en su mental Tienes mas impedimentos que el anguih para hacer el crash Mira, no me cuentes cagada Que quizo te va a partir con las rimas improvisadas Tú quieres pasar a tu harto Pero de eso nada por que estás a tu parto ¡A llorarle a la tuada! Mira como va con este estilo como tela, un cuarto cuarto de pastel yo la pelantera, porque mi estilo tira, vienes a hacer risa, pero ni estos paramos comedí, ni tu Dani Rovira. Dani Rovira, te entera, ahora este parguera se la va a comer entera, no, tiene esa actitud, habla de famosos, se la trae escrita como un papel en Hollywood. Y mi yo es grave estilo, creo que no me sigue, mira estilo como vientre, siempre aquí ya te percibe, tú vienes a hacer críticas como Risto Mejide, no sé si me sigue, subo tanto el listo que el ritmo me quime. Si hay mucha estructura y no tiene ingenio, pa' que lo encuentre tiene que llamar a cuarto milenio y preguntar el ingenio donde lo tiene, pero creo que el caso sobrepasa a Iker Jiménez. Iker Jiménez, cuarto milenio hoy en día, él se ha hecho a la idea de que gana el día y se sentirá como gilera acostándose con judías, después de esto te rechazas a tu propia ideología. Yo, mi propia ideología, yo he hecho rap y aquí te rechazas a tu tía, yo lo hago así sin estrés, a ti te rechazas hasta el perro que no te quiere ni ver. El perro que no quiere pillar ese estilo ni ver, yo te voy a enseñar un poquito de estilo al vinilo cuando traigo la fluidez, tú quieres pillar ese estilo y no creo que me pueda pillar, así es como llegar de mando hasta el pueblo del pueblo del test. Mira, Kistok ahora conecta, Kistok ahora como quiere te lo acepta, porque él protesta, que el doble tempo no te va a salvar de esta. El doble tempo no me va a salvar de esta, pero mira mi mente y mira como te proyecta, tú sentirás impotencia como Frank contra la guerra, sin pierna y te tatarran con coche de los pica piedra. Los pica piedra, de igual que sirva, habla de pica piedra hermano, como tú eres pima. No hay estructura, habla de pica piedra, de pica la piedra y eso que estamos duras. Estamos duras, pero llego y suelto el plato, no puedes competir aquí de sin follando, habla de los pica piedra y dice que soy pilma, porque los pimas más los pimo, pero no tanto. Tío, mira, no hay estrés, aquí me voy a partir, y como lo ves, lo siento sweet face, pero yo soy el sensei, y ahora es parte de tu sangre como la peli de Blaze. Oh, mira el chilo como Paz y Baze, el cabrón me habla de la peli de Blaze, no creo que tú puedas pillar el chilo como en sí, si te meto la rupia de Kipir, katana del sensei. Mira, lo hago que da gusto, he hablado de peli de vampiro, pero tú no la ves porque a toda le da susto. Ahora se pierde y le digo, uy, eso no lo veo, a ver si un vampiro me muerde. No, por favor, que alguien le enseñe a fluir, que creo que sobre mi crasquillo te voy a apartar, porque tiene la misma adaptación a la base que un claustrofóbico, con el Pizzle ya saltando por tu morro land. Mira, hace tío lo destruyo, lo voy a partir, se lo voy a dedicar, todo el barullo. Si no hable de estilo, mejor hablemos de tuyo, que he escuchado antes un tema y por poco casi huyo. Por poco casi huyo como subo, temas lo ha escuchado, yo de ti ninguno. Y eso que eres el famoso, pero más y triste, la única estrella de favorito la tiene en el Twitter. No hay problema, sueno como un treno, no ha escuchado ningún tema mío, pues deberías, que son muy buenos. Los tuyos son una cagada y yo creo que con para los míos, tú no haces nada. Contra los tuyos no hago nada, te digo, escucho, ni siquiera escucho tus parrafadas. ¡Tiempo! Ok, jurado, a mi derecha tenemos a Kingston, a mi izquierda tenemos a Sweet Payne, a la de tres quiero un fallo. Uno, dos, tres. ¡Ruido para Sweet Payne! ¡No, no, 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 no!